Oye, hermano, ¿no crees que hace mucho frío? Sí, Morita, hace mucho frío. Demasiado frío hace, Morita. Siento mucho frío y nosotros seguimos en pañales siempre. Es cierto, Morita. ¿Va a haber un día donde nuestros papás nos pongan ropa, Morita? No sé, no creo. A ver si algún día de verdad hasta mamá nos hacen, ¿sabes? Es cierto, porque ya me estoy cansando de solamente verle la misma cara al papá con diferentes voces, ¿sabes? Sí, yo también. Hay papás hasta con voces de mujer. Es increíble, la verdad. Sí, sí. ¿Dónde estás, Morita? Acá abajo. Ah, ya te vi. Ven aquí, ven aquí. Estoy tratando de que esto me dé un poquito de calor porque estoy sintiendo mucho frío, Ale. Mira, Morita, voy a ambientar esto para que nos dé un poco de calor con la vida. ¡Ay! ¿Sabes también cuál es el asunto del día de hoy? ¡Es el reto de la... ¡Un reto! ¡Así es, Morita! ¿Cuánto del día de hoy? ¡Ale, deja de hacer eso, por favor, para que me digas el reto de la... ¡Doscientos! ¡Ay! Lo siento, la verdad de hoy, chicos, es que no se olviden de dejar tu like y suscribirse. Y también la verdad de hoy es nieve. Nieve porque está haciendo mucho frío y creo que está debando fuera. Ale, tú siempre has soñado con agarrar la nieve y hacer bolitas de nieve y luego ¡pah! Toma, tirarle hacia alguien en la carota. Sí, y yo siempre he querido hacer ángeles de nieve, Morita, pero no puedo porque vivo en Latinoamérica y en Latinoamérica no cae nieve. Yo también he querido siempre hacer eso. Yo también. ¡Mira, Ale! ¡Estamos en la nieve! ¡Sí, Morita! ¡Ya está haciendo mucho frío! ¡Está haciendo mucho frío! Somos bebés, somos bebés en el enero donde hay mucha nieve, nos vamos a congelar. Te cuesta hablar, ¿no? Te cuesta hablar. Nos vamos a congelar. Es que todo es frío. Mira, 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 vuela para que te dé calor, vuela, vuela, vuela por los aires. Oye, ¿y esto, Ale? ¿Esto estaba acá antes? Sí, 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 eso siempre estaba desde la llave para cerrar el agua. Ah, ¿se puede cerrar el agua? Pero o sea, el agua esta de este coso, de este coso totalmente desherbible, que no sirve para nada. Ah, bueno. Yo tampoco tenía esto nunca, nunca lo tenía. ¡Dios! ¡Ay! No sé por qué chorizos, pero los carros se están explotando de la nada. Ay, ay, ay. Es que ya no hay, creo que es porque ya no hay pista. Mira. Pero por eso, pista. ¿Quién le dice? Ay, es cierto que le dicen pista. Oye, moreta. ¿Cómo le dices tu autopista? Carretera, carretera. Ah, bueno, pista, autopista, carretera, la misma cosa. Pista, es una pista. Pista, moreta. Mira, hay que hacer algo para conseguir calor, porque nos vamos a morir de frío. Ale, los carros están haciendo bolas de nieve grandotas acá. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Es cierto! Oye, ¿qué te pasa si te pego un bolazo? ¡Mira! No, moreta, mira, mira. Si tú lo pones a rodar, mira, mira. Si tú lo pones a rodar. ¡Ay! ¡Está bien! A ver, a ver, a ver, a ver. Ponlo a rodar, ponlo a rodar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, Ale, mira qué grande está. Mira, moreta, mira, 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 mira. Se va haciendo cada más grande. Mira, 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 mira. ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Ay, está enorme! ¡Dios, qué bolota! ¡Ay, Ale! Mira, 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 mira. ¡Ala! Moreta, pero qué chorizo si es esto. No sé, pero tenemos la bola de nieve más grande del mundo. Y eso trae el... ¡Ah, sí, moreta! Oye, ¿y qué podemos hacer con esta bola? ¿Te imaginas que la bola de nieve sea más grande que la casa? Moreta, pero de aquí a que eso pase. Como que nos va a costar un poquito, ¿no? Sí, nos va a costar mucho, así que eso no lo vamos a hacer. ¡Sácala del agua, sácala del agua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 mira, 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 mira! Oye, ¿y ya no podemos hacer nada más con ella? Yo creo que no, porque no podemos ni agarrarla. Oye, ¿pero te has dado cuenta que vivimos en un mundo muy extraño de la vida? ¿Por qué? Porque mira allá y mira acá. Ven acá. Mira allá. Parece esta película de simulación en donde solamente pasan cosas en donde estamos. Un error en la matriz, el resto son NPCs, morita. Estamos en un mundo ficticio. ¡Ay, no puede ser! ¡Ale! Nos están grabando, nos están grabando por un momento. Morita, nos están grabando y allá arriba en el cielo tiene que haber alguien que nos está monitoreando. Morita, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay, esta no es nuestra vida real! ¡Esta no es nuestra vida real! ¡Algo está pasando! ¡Estamos dentro de un videojuego, Ale! ¡No! ¡Morita, estamos dentro de un juego! ¡Wow! Creo que sí, eso es cierto. Morita. Oye, ya no podemos... Tampes de tanto que ya no podemos ni mover la bola, mira. Sí, no, ya no se puede, Morita. Pero ¿sabe yo qué tengo en mis manos? Tenemos la bola más grande de mi. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes en las manos? Mira, Morita, lo que tengo en mis manos. ¡Tienes una bola pequeña! Ale, hay que mover esta bola a la derecha que me está... Ahora sí, ya me estaba molestando que se estaba pegando a la pared y me da nerviosa. ¡Vámonos! ¡Toma! Oye, ¿qué pasa si yo le pego con eso a la bola? A ver. ¡Mira, le pego a la bola, literalmente! O sea, la estoy moviendo para que no quede sonando ahí con la pared y la vuelves a dejar ahí con la finalidad. ¡Yo, yo, yo la moví! ¡Yo la moví! ¿Qué te pasa? ¡Yo la moví! Oye, de verdad... Es que me cansaste, es que me cansaste, es que me cansaste. Es una... Es una bolota, ¿verdad? Si no, está bastante grande y ya va a llegar al punto. ¡Ey, qué pasó! ¡Ay, el carro hizo una voltereta! ¡Morita! ¿Qué cosas más se puede hacer aquí en la nieve? ¿Qué tú qué sabes? Podemos pegarnos con bolas de nieve pequeñas. ¿Tú qué pareces? Pero, bolas de nieve pequeñas, ¿dónde encontramos? ¡Aquí, Morita! ¡Agarra esa bola, agárrala! Aquí, mira, ¿dónde estás? Mira, a ver, ¿puedo cogerla si te la tiro? A ver. No, pero me dejaste la cara llena de nieve, Morita. ¿De verdad? Y me dejaste la cara llena de nieve. A ver, tírame una bola de nieve tú. Espérate, a ver, ¿dónde hay algo para tirarte? Aquí, aquí, ya te vi. ¡Me tira, me tira, me tira, me tira, me tira! ¡Me voy a tirar, Morita! ¡Mira, mira! ¿No puedo agarrar a la Morita? ¿Cómo que no? ¡No! ¡Wah! ¡Desta bola me existe! Bueno, atrás hay otra. ¡Wah! ¡Desta bola tampoco existe! ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo! ¿Y qué pasa si llamamos al oso? ¿Te imaginas que sea un oso? A ver, ya me lo llevo. A ver, te imaginas que sea un oso con genés. lado hoy oye por cierto no nos vamos a congelar nosotros porque podríamos congelarnos me dices como quizás no podamos congelarnos ahorita tenemos que comer bolas de nieve morita el oso el oso sigue normal a dios pues ya no hay oso bueno como que normal no parece no hay bolas de nieve hicimos todas las bolas de nieve grandotas no mira yo si quiero saber de bolas de nieve 20 20 sígueme dentro de la casa y yo voy a ver si puedo coger estas a mí sí me permite coger estas bolas de nieve morita 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 te estás congelando morita ahorita te congelaste morita no volver a la normalidad le necesito más bolas de nieve donde hay pues yo creo que en el patio tiene que haber en la piscina la vez que yo creo que las puedas pedir a venir a nosotros tú crees que las bolas de nieve se pueden traer a domicilio morita si no podemos las bolas de nieve vendrán a nosotros muchas muchas en la piscina no puede ser en serio las pediste morita si las bolas de nieve no vienen a nosotros nosotros traemos las bolas de nieve ahora ale comámonos todas las bolas de nieve come 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 y morita 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 me he congelado yo creo que es mi final no